Bueno, pues obviamente el amor no puede faltar, no puede faltar en este concierto. Hola, hola, qué gusto saludarlos, saludarlas. Y bueno, pues en este recinto se enviaron muchas cartas de amor, quién sabe cuántas. Yo me imagino a mi bisabuela viniendo aquí a entregar sus cartas. Así que esta canción justo habla de ese poder tan enorme que es el amor. Y cómo se va poniendo en cartas que aún no son bien. Así que aquí va. El destino sin que eso pudo dispararme, fue la luna quien tal vez nos presentó. No planeaba, no quería enamorarme. Y aún así me arrebataste esta canción. Y es que tienes una voz que me desarma. Y una mente tan profunda como el mar. ¿Dónde pongo las cartas que aún no te envié? ¿Dónde pongo las besos que aún no puedan suceder? ¿Dónde escondo las manos que tiemblan al sol a tarde? Como un gorro que me has hecho escribir esta canción. Tienes la mirada que me quema el corazón, pero no ha sonado con tu voz. ¿Dónde pongo las manos que tiemblan al sol a tarde? ¿Dónde pongo las cartas que aún no te envié? ¿Dónde pongo las besos que aún no puedo suceder? ¿Dónde escondo las manos que tiemblan al sol a tarde? ¿Dónde pongo las cartas que aún no han hecho como un borro que me has hecho escribir esta canción? Y ya está.